el justiciero bueno como podrás ver en la imagen siempre está la figura de aquel artista de hollywood que muestra una manera exclusiva personal práctica haciendo encerronas utilizando mecanismos estrategias para llegar a bueno a una trama que termina siendo espectacular y que al final después de hora y media de filmación puedas ver como él arregló un tema que venía cargándose desde hace años en ese barrio en esa zona o con aquella persona o bueno o el individuo que intente el guión plantear verdad pero la verdad bíblica no es así dice el libro de proverbios en el capítulo 21 verso 21 que solamente el que busca la justicia y el amor inagotable encontrarán vida justicia y honor entonces la pregunta de esta mañana sería cómo estás buscando hoy la justicia a través de qué manera de qué medios cuál es el atajo de qué forma o qué trampa a veces utilizamos sabías que si lo haces de la manera que dios propone no sólo vas a hallar justicia y honor sino que según reza en el verso que está más abajo el 22 vas a conquistar incluso sus fortalezas y arrasarás con las cosas que ellos confiaban vas a hacer una persona temible fuerte vas a tener un liderazgo que va a ser más que evidente en otras palabras serás una persona muy inteligente a esto la biblia lo llama sabiduría o ser sabio es evidente que si todo está dado vuelta es porque hemos perdido el verdadero sentido de esa justicia no el señor te propone hoy transformar y restaurar este principio al que él le dio una importancia suprema hoy quiero terminar con esta sencilla idea porque no le pedís al señor que traiga hoy lucidez y entendimiento a tu corazón para que inicialmente la justicia sea el objetivo el objetivo primordial ya que el resto el resto de las cosas vendrán por añadidura hermano mío que el señor hoy te bendiga muy ricamente y que podamos tener viva esta cuota de justicia en nuestro corazón ya hasta luego